y bienvenida a este nuevo video yo les traigo un video saludando a los que me han pedido porque se me olvidó en el video que acabo de subir entonces ahorita saludo a ahorita voy a poner quien fue que osea voy a a a megan helio leonela naomi tambien rodrigo y caleb ya ya lo ya lo dije el saludo entonces adios